Hola a todo el mundo, soy Claremast y en el video del día de hoy les voy a estar mostrando y abriendo dos Booster Packs de Bakugan Battle Planet, Bakugan Resurgence Estos son dos paquetes de cartas de Bakugan porque para los que no lo sabían, Bakugan tiene su propia serie de cartas TCG Igual que Pokémon, pues Bakugan tiene su propia serie de cartas TCG y lo que pasa es que no salieron, salieron si no me equivoco, alrededor del 2018, la primera serie, 2019 por ahí Pues en el video del día de hoy voy a estar haciendo mi primer video abriendo cartas de Bakugan Así que si ustedes son fan de Bakugan y les interesa que siga haciendo videos como este abriendo cartas de Bakugan, denle un like y déjenme saber en los comentarios Que otros sets de cartas de Bakugan puedo tratar de abrir Antes de seguir mostrándoles los Booster Packs y como se ve, les voy a mostrar algo Yo en realidad nunca he abierto un paquete de estos de Bakugan de cartas, soy bastante nuevo O sea, si no reconozco una carta rara así el primer instante que supone que sea súper rara Pues perdónenme por eso, pero es por eso porque básicamente no soy pro o por lo menos no sé tanto como con las cartas de Pokémon Ok, entonces de cartas de Bakugan, yo lo que sé es esto, ok, cuando yo era pequeño, más joven Antes de que hiciera videos de YouTube, yo coleccionaba los Bakugans, tengo un par de figuras de Bakugans Y estas son las cartas originales que yo me recuerde de cuando yo era pequeño Después del show terminó, como en el 2011 por ahí, terminó el show Y pues para obviamente salir las figuras y ahí paré de coleccionar y todo Pero sí, esta es una carta Bakugan, por lo menos de las que yo me recuerde Que se doblaban así, esta no tiene nada Pero también aparte de estas existían estas, que eran las normales Que eran abilities para jugar y todo eso Y estas, que son las cartas, una de mis favores O sea, mis cartas sí que me gustaban mucho porque son más duras Y tienen un imán adentro Porque si no me equivoco, uno las pone en el piso En el juego, uno las pone en el piso Y tenía que hacer que el Bakugan, aquí pueden ver un Bakugan mío de los que tengo Un Draco El Bakugan se ponía en la carta de metal Y obviamente pues se activaba como cualquier otro Bakugan Entonces así como lo jugaba, la carta es la que caía Veías cuál era la carta, habilidad, cosas así Por lo menos solo yo me recuerdo el juego Bakugan Entonces estuve buscando un poco Y en esta nueva serie de Bakugan Pues las cartas de metal ya no existen Pero entonces ahora son una chapita Yo no me he comprado ningún Bakugan Si les interesa que me compre un Bakugan de los nuevos Para hacer un unboxing Y review a todo eso A ver cómo compararlo con las figuras de cuando yo era pequeño Pues déjenme saber para comprarme un Bakugan El que más me guste Y hacer un video Porque sé que ahora son como una chapita Algo así Que son imán y las cartas Pues obviamente que son estas Las que voy a estar abriendo ahora Ok Pues vamos a empezar a abrir las cartas Voy a poner esto aquí de un lado Y tenemos los dos booster packs aquí La parte de atrás de ambos Entonces quiero mostrar aquí a la vez Esta es la parte de atrás Backward tiene un app que yo también lo bajé Para ver cómo es que se jugaba el juego Y esta es la parte de atrás Ok Estos son los dos booster packs de esta serie de Bakugan Voy a estar abriéndolos Ok Voy a empezar abriendo este paquete De los dos No me sé el nombre de este Bakugan Sé que lo vi una vez en la serie Y aquí dice que te trae 10 cartas Cada paquete Que es como los de Pokémon 6 años o más Vamos a abrirlo Ok Vamos a ver cómo se abre esto ¿Se tiene que romper o se puede quedar sin romper? Vamos a descubrir Parece que se tiene que romper aquí esto un poco Se dobla el cartón Ok Saco esto Vamos a ver Y aquí ya no está ahí nada más adentro Puedo poner esto a un lado Y ok Aquí tenemos el booster pack Afuera de la cajita esa En la que vienen Aquí pueden ver el paquete Me gusta esta arte del paquete Me gusta cómo se ve Es el mismo del Bakugan que estaba al fuera O sea en la portada del otro paquete Y aquí atrás Pueden ver Obviamente el logo del videojuego Y otra información de Bakugan Me gusta Ok me gusta Cómo es que se ven estos paquetes de Bakugan Como que no se Me gusta esta parte Más que esta Más que al frente Me gusta la parte de De atrás No sé por qué Por los colores me imagino Y por cómo se ve Ok Obviamente spin masters Que son los que Hacen y sacan los jugos de Bakugan Ok Esto te trae aquí arriba A diferencia de otros paquetes que he visto Para abrir el paquete Desde aquí Vamos a ver cuan bien esto funciona De verdad Ya no sé cuan Esto también no funciona Ok Voy a poner esto A un lado Vamos a abrir esto Ah espérate Ahora lo puedo abrir desde acá Oye yo Yo no sé Espérate La cámara ni siquiera me estaba viendo Pues no sé La mi primera Abriendo un paquete de Bakugan Que raro Ok Aquí pueden ver Que ya hay un Bakugan Pero vamos a sacarlo Sé que Las cartas de Bakugan Tienen Tienen diferentes tipos Tienen Voy a poner esto ya El paquete roto a un lado Pues Sé que hay cartas Rares No sé si son Awesome O Amazing Yo creo que son Awesome Rares Y cosas así Está la parte atrás Si no me equivoco Yo sé que en Pokémon Hay un código De tres cartas Al frente Aquí creo que no hay Ningún Trick Para Las cartas Simplemente En este mismo orden Y ya Empezamos con la primera Carta Del paquete Hyper Fang Sword Ultra Es como una cobra Ahí lo pueden ver De lo más Cool la carta No sé si Que yo sepa No es rara Porque a mi me habían dicho Que las raras Brillan o algo así Esta es Web Snare Es una carta Que ya se hace flip Parece que se Pone así de lado Me gusta el arte Después tenemos A Dark Cuss Snare Un osito Bien cute Está un poco rara Después tenemos A Tremor Tremor Un Mammoth No lo había visto Antes Este vacuo Aunque es raro Después tenemos A Deep Dive Después de Deep Dive Tenemos a Unstoppable Que es un león No sé Si el nombre De la carta Es Unstoppable O el nombre Como tal Del Vaguan Que se llama Unstoppable No estoy seguro Después tengo A Esto tiene textura Tiene un poquito De textura Después tenemos aquí A Karmic Balance Ok Que nice Esto es un Brother Rear Algo así Un Brother Something BR Que cool Esta carta Me gusta Después tenemos A Rock Riser Con Con el Tiranocero Rix S Que eso yo lo he visto Antes en la serie Se ve cool la carta Y La última Uh No es la última Carta Pero Tenemos A Este que Brilla Silver Titan Dragonoid Ultra Ok Se ve brutal Ok Estoy como que Viendo la carta Así Es que es mi Primer paquete De Vaguan Estoy como que Sé que lo estoy Abriendo bien lento Como para otras personas Y la rara Hydronoid Ultra No Esto es un H-E-X Wow Hydronoid Ok Nadie lo sabe En vez de Red Pero Hydronoid Era mi Bakugan Favorito De la serie Original De Original De Bakugan Y que Mi Paquete Me salga Una Así Rara De Hydronoid Ultra Pero De verdad Que Está brutal El 10H Mirenlo Que cool Y la carta Brilla Todo Super Nice Wow 10H Que cool Antes de ir Para mi Último paquete De los dos Que tengo Quiero decirle Como que Hydronoid Que yo me recuerde No tenía este diseño Le cambiaron el diseño Y me Prefiero el De la serie De Original Se me gusta más Como se ve Original Pero Se ve cool Por lo menos Todavía se ve cool Y esta carta Es la que en persona Se ve Miren 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 lo que brilla Ok Simplemente me encanta Ahora mismo Esta es mi carta favorita Déjame recoger Aquí las cartas Y voy para el próximo paquete Ok Y ahora vamos Para el último Paquete De los dos Y la parte Y la parte de atrás Del paquete Super nice Vamos a ver Si este booster pack Que me trae Dentro de este paquete Es como el otro El mismo Del artwork A ver si este mismo Va a jugar En el que está En el diseño Del frente de la caja Vamos a abrirlo Y empezar Con esto Oh my god Creo que voy a romperle Esto primero Y aquí Dejera que parece Que lo voy a romper Vamos a abrirlo Si Olvete Rompí la puerta De golquería La caja De al frente Vamos a abrirlo Ok Sorry Vamos a tratar de sacar Esto desde aquí Ya Muy bien Si lo puedo hacer Adentro No hay nada más Y aquí pueden ver El mismo diseño Que el paquete Del frente Usualmente La gente abre Estos paquetes Ahí como que Super rápido Y yo me estoy Te hablando Un montón de tiempo Porque me estoy disfrutando Mis primeros paquetes De Bakugan De la nueva serie De Bakugan Ahí pueden ver El artwork del frente Y la parte de atrás Igual que la otra Super brutal Me gusta mucho De la que Me sigue gustando No sé por qué La parte de atrás Que la da al frente Ok Pues vamos a empezar A abrirlo Yo creo que el Bakugan Que está al frente De esto De Kargo O algo así No sé Vamos a ver Esto no se puede abrir Como las de Pokémon Pues estaba tratando De ver si se abría Más fácil Como las de Pokémon Pero no Olvídate Vamos a seguir abriéndolo Si nos dan esto Vamos a seguir abriéndolo Por aquí ya Y ahora rompemos El paquete Porque si Cortamos esto por aquí Y esto lo pongo A un lado Voy a poner las cartas Aquí al frente Ok Y aquí Ya tenemos Empezamos con la primera Carta Del segundo paquete Que es Aquos Splash Aquos Splash No sé si estoy diciendo El nombre bien Si lo estoy diciendo mal No estoy seguro Después tenemos a Mendeslip Este es el nombre De la carta Mendeslip Pues yo sé que el dinosaurio Esa no se llama así Es como que el nombre De la habilidad De la carta Después tenemos a Second Strike Con esta animación El diseño Bien brutal De este vacuan No sé como se llama Ese vacuan Pero me gusta Como se ve Se ve No sé Se ve Cual el diseño De ese vacuan Después tenemos a Shadow Cloak Después de Shadow Cloak Tenemos a Ruin Una ruina Del elemento este de tierra Si no me equivoco Después tenemos a Mantenoid Ese es el nombre Ese si es un vacuan Ese es Mantenoid Ah ok Pues las cartas Que no tienen nada acá abajo Parece que son El nombre literalmente Del vacuan Es la carta del vacuan Las que no tienen Las que tienen Información de los juegos Son más como que Para habilidad Y usarla en el juego Si no me equivoco Después tenemos a Blinding Light Que cool Miren eso Después tenemos a Dusk to Dusk Dusk to Dust Después tenemos Un Crystal Quake Crystal Quake Y esta carta Este Como pueden ver Brilla Brilla Tiene algo de raro Se supone que también Le esté dejando El precio De las cartas Que tienen algún tipo De valor Sobre un dólar A los lados Y No sé Creo que esta es la última La última carta De los dos paquetes Un Hyper Serpentine Brutal Miren eso Brilla un montón Ok ok Fuera relajo Ya se me están gustando Esta animación De las cartas Como que en persona Se ve bien Brutal Mirense eso Miren ese arte Y como brilla Y todo Ok Ya cheque Cool Pues fíjate Me gustaron las cartas De Baku Bueno Pues ahí Pueden ver En la parte de atrás Estas fueron Las cuatro cartas Que yo considero La más rara No estoy 100% seguro Si son las más raras De verdad Pero son las que yo considero La más rara Y son así las que brillan Y me gustaron más Obviamente Mi favorita siendo Hydranoid Ultra Ok Pues En resumen Esos fueron mis primeros Dos paquetes De cartas de Bakugan Si me están gustando Fíjate Me gustaron las cartas De Bakugan Si a ustedes les gustó Este tipo de video Abriendo cartas de Bakugan Algo diferente Fanes de Bakugan Recuerden darle un like Al video Para saber Que si les gusta También pueden comentar Que si les gusta Y que set Me recomiendan Abrir de Bakugan Para entonces Traerles más videos de Bakugan Porque me está gustando Si a ustedes les gusta A mi me está gustando Pues les traeré más Así que déjenme saber Recuerden suscribirse Si no están suscritos Prenden la campanita Cuando se suscriban Para que les notifique Cada vez que hago un video Me pueden seguir En Twitter En donde me llamo Glovermast Igual que aquí en Youtube Me pueden seguir Ahí posteo Diferentes cosas Cada vez que hago un video Etcétera Recuerden darle like Al video Si no lo han dado ya De por sí Comentar De que les gustaría Que hiciera un próximo video Si quieren que haga más videos De Bakugan Y otras cosas Y compartan Mi video A sus amigos Familiares O personas Que piensen Que les interese Soy Glovermast Este fue mi video De abriendo cartas De Bakugan Battle Brawlers Y de la que espero Que lo hayan disfrutado Los veo en el próximo Adiós